El amor y pasión por Béisboa en Cuba está presente en todos los estadios. De la serie 50 son estas imágenes del 5 de septiembre. En la anterior temporada por la situación imperante con la COVID-19, como medida de protección y seguridad, se prohibió el acto presencial de los amantes de las bolas y los detrás en las instalaciones deportivas. Ahora, de vuelta a la nueva normalidad, retorna el placer para los seguidores de nuestro deporte nacional y renacen las grandes emociones, las cuales deben ser autocontroladas. Esto es la pasión de todos los cubanos. Para mí es un orgullo para ver al estadio y un entretenimiento. Yo pienso que es maravilloso. Esto le ha dado más motivación y más sabrosura, que es lo que nosotros necesitamos en estos momentos. Venir al estadio y disfrutar del pezbol, que en definitiva es la pasión de los cubanos, la pelota. La gente lo que debe es mantener el distanciamiento y mantener el naso buco. Es lo principal. El año pasado, ver la pelota en la casa y los estadios vacíos era una tristeza, pero bueno, de nuevo, en lo que nos gusta, la pelota, sabroso. La pasión por nuestro deporte nacional no puede conllevar a un retroceso en la batalla contra la pandemia. Aparejado a la entrada de los estadios de desgol en la nueva normalidad, el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación y Salud Pública del sector en 100 fuegos cumplimentan las medidas orientadas para todo el país. Hoy se ha limitado las entradas a los estadios al 50% de sus capacidades. Se ha abierto un grupo de puertas, o sea, para que no estén concentrados las entradas al mismo y en cada una de las puertas, o sea, hay puntos de desinfección. El protocolo para el inicio de la serie nacional está tomado desde el primer momento de que se dio la voz de Epley, pero esto queda de parte también de la población que tiene que colaborar con que el desenvolvimiento de la serie nacional sea fructífero. Los temas de percepción de riesgo y autocontrol colectivo e individual continúan entre los principales antídotos al enfrentamiento al coronavirus, de lo cual todos los amantes del desbol en cada instalación deportiva deben convertirse en fieles guardianes para continuar dando rienda suelta a la pasión bajodera que se quiera pagada en la anterior temporada. Deportivas, por un día Gonzalo, no te sirve.